Sí, el gobernador me pidió acompañarlo en el gabinete, en el cargo de secretario general. En realidad yo con bastantes dificultades desde el comienzo, por eso estudié un poco la definición. Bueno, finalmente el día de hoy hablé con el gobernador y bueno, por un tiempo iba a estar acompañándolo. O sea, no pretendo terminar la gestión con esto, sino darle una mano. Mi intención es colaborar en esta etapa del gobierno, a ver si podemos ayudar a superar la crisis que viene subiendo la provincia en estos tiempos. Y tiempos difíciles debido a la pandemia y otros factores que vienen ya desde adelante. Pero en principio a partir de agosto ya comenzaría o me sumaría el equipo y pretendo que sea por un tiempo limitado. Así que bueno, ya es por el momento trabajar en ese contexto. En principio es a fin de año, posiblemente un par de meses más, pero no más allá de esto porque bueno, no es tampoco mi intención que esté permanentemente en el gobierno. Hay una situación difícil por varios factores, pero bueno, en principio la deuda pública que tiene la provincia que vende con una espada de amocles y que no permite que haya, bueno, por lo menos nativo de poder superar esta crisis que permite entre otras cosas, por ejemplo, no pagar los sueldos en tiempo y forma, ¿no? Pero que bueno, si se pudiera refinanciar, se pudiera reestructurar o reperfilar la deuda de alguna forma, acompañando las medidas que está llevando el gobierno nacional para poder abarcar este contexto de negociación con acreedores externos, bueno, sería importante porque permitiría extender en el plazo los compromisos que honrarían la deuda y con eso aliviaría las cuentas provinciales. Lo que voy a hacer es pedir una licencia extraordinaria en la presencia de la petrolera y para poder hacerme cargo de la secretaría, ¿no?